Algo de ti, me corta el aire y no sé qué decir Cuando me miras y te acercas así Peinando el viento con tu pelo y despeinando mi reflejo Pero intento disimular sin que parezca que me muero Por enredarme entre las yemas de tus dedos Y cantarte esa canción que escribí para los dos No quiero ser tu adiós Quiero quedarme hasta que salga el sol Un vaso de tequila y un beso de ron Tu cuerpo con el mío acariciándonos la piel Una y otra vez sin perdón Como si este momento fuera eterno Pero hoy mi corazón es atravieso y no quiere controlar Tus ganas de jugar Solo tú y yo Cuando sonríes no se mueve el reloj Te mentiría si dijera que no Quiero llevarte al fin del mundo Y aunque te parezca absurdo No me importa si estamos juntos Que esta noche se pierda el rumbo Déjate de estar en la vida